Arrancar la temporada de 2-2. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Suárez. Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer. Y así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Mala la entrega del balón. Álvarez. Se queda corto, pero vaya manera. A mí me parece que está haciendo en línea. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Buscando el costado. Y ahí se queda con la chimbomba. Interceptado justo a tiempo. Transporta la... Se metió como... Se marca la falta. Tiro libre. Interceptado justo a tiempo. Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Álvarez La tiene blanco Esa pelota que va por la banda Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No se le eleva bien Pero sin embargo no le pega de lleno Duce Guzmán El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Y después de la entrada la pelota lateral Ah bueno Hasta con la mano Gran oportunidad en el tiro libre Le va a pegar y le sale un chancletazo Esa pelota es para la defensa Es una gran intercepción de pelota Cambio en la posesión del balón Esa pelota les ha quedado en el medio campo Torres Es el día de los albañiles Buena pared Queda la pelota suelta ¿Quién no quiere? Esa pelota que no llega Destino y se escapa Germain Duce Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima Suárez Entre el suelo de peligro Se viene un lateral Mal van las cosas en un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden Algo de bueno venía mostrando En la edificación de fuego La perdieron Guzmán Torres Va a tirar la pelota para afuera Busca compañía El cabecazo Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Álvarez Ha conseguido muy bien ese balón Esta pelota lleva nombre y apellido Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Lleva la pelota a zona de peligro ¡Qué bien que tocan! Muy buena entrada La pelota al costado Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad clara Suárez ¡Pega en el polo! Duce Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Guzmán Muy buena pelota entre líneas A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar Con qué facilidad Le sacó la pelota Guzmán Torres Aquí puede haber una oportunidad Levanta la pelota cruzada Carbona ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante En el marcador Un gol que cae justo Al llegar al descanso Mario Servinita Tiene la charla A medida que cae justo Guzmán Ou começou con acercando ¡Peggy! Cat Las Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Bien, Fabiansky. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Esa pelota ha salido en lateral. Suárez. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. A quien vio fuera del campo que le quería pasar la pelota. ¡Epa! Este es buena. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Que sigue, dice el árbitro. Y el traslado que queda en un rival. Cuenta con apoyo. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se acerca zona de ataque. ¡Suárez! ¡Gol! El del empate que buscaban ya llegó. Bueno, después de tanto luchar ya consiguieron el empate. Ya veremos si se quedan con esto o siguen queriendo más. Este sí que le sabe pegar, ¿eh? La metió allá abajo y a la izquierda. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Guzmán. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Ha marcado posición adelantada. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Carmona. Impresor de peligro. Muy buen anticipo. ¡Buen disparo! ¡Oportunidad de coltes del córner! ¡Bien! ¡Socca de meta! Valencia. Jermaine. Pegadito por la banda. Era bueno, pero la pelota queda en el contrario. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Buena pelota por la banda. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. No logra meter un buen cintro. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Muy buen anticipo del balón. No logra. Va por afuera. Siga, siga, dice la... Llega y comete la falta. Esa pelota que abandona por el fondo. Ahí, tiro de esquina. Tiro de esquina. En 20 minutos se termina todo. Todos bien paraditos para defender el córner. Valencia. Le pega. Le pega un gol. Es el gol que lo pone en ventaja. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Es así como se patea un tiro de esquina, señoras y señores. ¡Qué manera de cobrarlo desde la izquierda! ¡Ah, bueno! Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Torres. ¡Es una verdadera oportunidad! ¡Tucci! ¡Ha estado sensacional el arquero! Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Silva! ¡Gol! Igualaron el partido. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Guzmán. Le sacan el balón y se escapa. ¡Gol! ¡Gol! Valencia. No logran pasar bien la pelota. ¡Sueres! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡Qué buena atajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador. Aquí puede haber una oportunidad. Tiro libre, ya es tarde. ¡Sí! 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 No es buena Un córner importantísimo A ver si le sacan jugo Veamos los tiros de esquina que ha habido durante este encuentro Bonito pase con Comba y todo Ahí le llega la pelota y también la marca Controla bien la pelota Tremendo disparo La pelota que abandona y saque de manos Del lateral acaba la pelota en el contrario No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo Está ahí le pega Interceptado justo a tiempo Se acerca y crea peligro Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Duche Y el traslado que queda en un rival Sonido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.